José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, parece que la campaña de Sánchez para tratar de hacernos comulgar con los indultos es imparable, ¿no? Pues sí, completamente. Decía usted buenas noches y yo iba a decir que por decir algo, ¿no? Porque creo que ha sido efectivamente un día para olvidar, ¿no? Un día bastante infame, en un escenario infame, con un discurso igualmente infame y con un resultado que es el decreto y una foto que va a ser la foto de la infamia, ¿no? Yo creo que la prueba más evidente de que esto no está bien pergeñado y que, por desgracia, por desgracia digo, porque ya nos encantaría, me imagino, que a todos que el problema de Cataluña, el problema del independentismo en Cataluña se solventara, pero no va a servir para eso, no va a servir para nada, más que para emponzoñar más la situación, volver a la violencia, volver a enfrentar a la sociedad, como hemos visto a lo largo del acto, pues con todas estas interrupciones que han protagonizado los miembros de Arran, que también podían haber hecho algo para evitar que se colaran, ¿no?, en un acto de este tipo, ¿no? Pero se ve que todo estaba muy bien preparado. Y yo creo que, prueba de que no va a servir para nada, pues son las reacciones del independentismo. Es un acto que se ha convocado a mayor gloria el presidente del gobierno, pero con un resultado nefasto, con un resultado malo, porque el constitucionalismo no ha estado en ese acto y tampoco ha estado el independentismo. Con lo cual, al final, ¿quiénes han estado? Pues han estado los que siempre están un poco con el poder y que, efectivamente, pues en cualquier circunstancia tienen que apoyar al poder en cualquiera de sus actuaciones, ¿no? Pero me da la impresión, y creo que es una convicción que tenemos muchos ciudadanos en España, de que esto no va a servir más que para poner otra vez sobre la mesa el problema del independentismo en Cataluña. Porque ellos van a salir de la cárcel con mucha más fuerza, con la señal de la victoria, diciendo que ellos no han renunciado a nada, cosa que es absolutamente cierta, y volviendo a plantear las cuestiones que ya plantearon en su momento. Y ya veremos con qué resultado, ¿no? El alcalde de Madrid, Almeida, le ha llamado cornudo y apaleado, porque encima que les hace el regalo del indulto a los sediciosos, van los separatistas y se lo escupen en la cara, diciendo que no es eso lo que querían. ¿Qué te parece? Pues me parece que es una expresión muy popular, pero que viene absolutamente al pelo, porque es exactamente lo que ha ocurrido. Es decir, el señor presidente del gobierno ha ido allí para tratar de obtener el aplauso del independentismo, pues en fin, que le reconocieran este paso que da, y realmente lo que ha conseguido son críticas, expresiones duras contra él. Creo que efectivamente lo de cornudo y apaleado, que lo ha dicho el alcalde de Madrid, está muy bien buscado como expresión, y creo que se ajusta bastante a lo que ha sucedido. Y me parece que además es que no tiene recorrido, porque ¿a dónde va a llegar Sánchez? No tiene recorrido, salvo que lo que pretenda es efectivamente reformar la Constitución, cosa que tampoco podría hacer. Por otra parte, para reformar la Constitución tendría que contar como mínimo con el apoyo del Partido Popular, que no lo va a tener. Entonces, es un escenario que él está buscando con tal de intentar que pase el tiempo, de que pasen estos dos años que necesita para que acabe la legislatura. Y bueno, el problema es que igual tiene que hacer alguna concesión más. Y si está pensando en un nuevo estatuto y qué concesiones más se pueden hacer, se pueden hacer pocas concesiones más ya, porque ya prácticamente Cataluña lo tiene todo. ¿Qué podemos dar? Un Poder Judicial propio, que es lo que ellos piden, y podemos dar la Hacienda Pública, que ellos lo piden también. Y cuidado, porque esas dos cosas fueron fundamentales en la intentona del año 17 para que no triunfara el golpe de Estado. Ahora, si llegamos a darle, tanto a la Hacienda, al Consejo del Poder Judicial, autónomo, propio, independiente, como queramos llamarlo, cuidado que entonces sí que van a tener resortes suficientes, le faltaría el poder militar, que evidentemente no lo van a tener, o pensamos que no lo van a tener. Pero tendrían dos resortes básicos y fundamentales que son muy importantes para que pudieran dar un paso adelante como el que intentaron en el año 17. Y mucho me temo, mucho me temo que Sánchez, sus ministros, su gobierno y sus asesores están pensando en dar estas dos cosas, que son las únicas que probablemente les quedan, y que son dos cosas que van a calmar al independentismo de una forma temporal, pero que no es definitivo, porque ya sabemos que ellos lo que quieren es la independencia, el referéndum para la independencia, si no sale la independencia, otro referéndum para la independencia, hasta que después de convocar varios referéndums, llegue uno en el que consigan la independencia. Ese es el objetivo y todo lo demás les importa bastante poco. Pero claro, Sánchez nos había justificado que esta medida de gracia aplacaría las ansias de los separatistas y el recibimiento que le han dado hoy en Barcelona nos viene a demostrar claramente que de eso nada. No, está claro, está claro, porque yo creo que ni él mismo se podía imaginar, no han calibrado bien esa cuestión, porque que menos, que por lo menos el presidente de la Generalitat o algunos de las cabezas más representativas, pues no sé, no digo yo que aplaudieran, porque tampoco lo iban a hacer, pero por lo menos que no aparecieran en público con estas manifestaciones que han hecho que son de clara hostilidad, diciéndole, oiga, esto se lo mete usted por donde le quepa, que es que no nos interesa. A nosotros lo único que nos interesa es el referéndum y la independencia y todo lo demás, pues oye, que está muy bien, pero vamos a lo que vamos, referéndum e independencia. Entonces, esto es lo que tiene usted ahí delante, porque yo entiendo que si mucha población española, si estuviéramos en un escenario en el que efectivamente, sin necesidad de que pidan perdón de rodillas, pero sabiendo que se arrepentía de lo que habían hecho y trasladando la idea de que no lo van a volver a hacer porque van a respetar las leyes, pues hombre, a lo mejor, a lo mejor, teniendo en cuenta por otra parte de que las condenas de los tribunales, de los procedimientos judiciales, se tienen que cumplir, porque a cualquier ciudadano que le condenan no es fácil que le indulten. Para que te indulten, te has tenido que arrepentir, lo has tenido que pedir, y ellos ni lo han pedido ni se han arrepentido y al final se les da sencillamente porque es una cuestión puramente política y nos queda el marrón de Puigdemont, que ahora, a ver con qué cara vamos a detener a Puigdemont, le vamos a traer aquí, le vamos a juzgar, le vamos a meter en la cárcel, ¿para qué? Para indultarle al día siguiente. Es todo un auténtico despropósito, no tiene ni pies ni cabeza y luego además una decisión de este tipo es la típica decisión que tú tienes que consensuar con el principal partido de la oposición, es lógico, tienes que consensuarlo porque son cosas graves, son cosas que no las puede tomar por sí mismo un gobierno que además no tiene mayoría absoluta, ni siquiera una mayoría cualificada. Y sin embargo no se ha hecho, y claro, es un tema que si pensabas que era el independentismo el que te lo iba a agradecer, pues ahí tienes. No te lo agradece, sino todo lo contrario, sino que se ríe en tu cara y te lo va a hacer pasar mal a partir de ahora cada vez que tengamos una reunión de estas de la famosa mesa, porque lo que van a exigir son cosas que el gobierno del Estado no puede dar. Así es. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Luis, ¿qué le parece?